Nos Bendición mami Me voy para la calle Reza por mi Pa' que mi suerte no me falle Y si no regreso Es porque fui de largo viaje Nos veremos en un mundo Donde no existe el coraje Bendición mami Me voy para la calle Reza por mi Pa' que mi suerte no me falle Y si no regreso Es porque fui de largo viaje Nos veremos en un mundo Donde no existe el coraje La que llamó Dijo que se quiere casar Conmigo Ahora nací y rico Me van a enterrar Y sigo Acá de acá arriba No pienso bajar Por un lado del sistema estoy Llamar la que quiera Me la doy Los tickets triplicando En la velocidad que voy La envía me persigue Pero no me toca hoy Porque no me voy a dejar Mi vieja no va a llorar No mamá Jamás será así Aunque lo gire vengan por mí Yo seguiré aquí No mamá Jamás será así Aunque lo gire vengan por mí Yo seguiré aquí Bendición mami Mejor para la calle Reza por mí Pa' que mi suerte no me falle Y si no regreso Es porque fui de largo viaje Nos veremos en un mundo Donde no existe el coraje Bendición mami Mejor para la calle Reza por mí Pa' que mi suerte no me falle Y si no regreso Es porque fui de largo Nos veremos en un mundo Donde no existe el coraje Sigo aquí Estamos bien Los billetes son de a cien En los maletines Que tenemos como cien Ahora son las malas Que tiran pa' que le den Si hay más dinero Hay más problemas Pa' lo lo que hay que comprar Ya que hay rumor De guerra y de funeral Comentan que a mí Me llevo al final Sabiendo que no me pueden tocar No mamá Jamás será así Aunque lo gire vengan por mí Yo seguiré aquí No mamá Jamás será así Aunque lo gire vengan por mí Yo seguiré aquí Bendición mami Mejor para la calle Reza por mí Pa' que mi suerte no me falle Y si no regreso Es porque fui de largo viaje Nos veremos en un mundo Donde no existe el coraje Bendición mami Mejor para la calle Reza por mí Pa' que mi suerte no me falle Y si no regreso Es porque fui de largo viaje Nos veremos en un mundo Donde no existe el coraje Donde no existe el coraje Y si no regreso depende la calle Gracias por ver el video.